hola bienvenidos a mi canal hoy estoy cargando una de las plantas más pesadas que me ha tocado cargar y se trata de una hermosa y fabulosa clivia así que si tú acabas de adquirir una clivia como yo quédate porque este vídeo te puede llegar a interesar hoy te quiero platicar un poco acerca de los cuidados de esta maravillosa planta que no está en flor la verdad es que las clivias son plantas muy rústicas muy fáciles de cultivar y cuando la vi me enamoré yo ya tenía ganas de una clivia ya había tenido una pero este hace muchísimo tiempo y quise volver a retomar la buena costumbre de sembrar clivias porque son bulbosas con flores maravillosas además de que crecen muchísimo hay de diferentes colores la verdad es que yo he visto unas que son naranjas muy fuerte hay otras que son naranjas como más suavecito y también las he visto amarillas aunque nunca he visto de más colores no sé si los haya y si los haya qué gran maravilla lo que sí he visto es que hay algunas clivias que tienen las hojas súper grandes y son súper monstruosas y parecen unos dinosaurios esta que tengo aquí conmigo no lo es porque es una clivia de hojas delgaditas la verdad es que si tú vives en eeuu o en algunos lugares donde haya mucha más diversidad de clivias pues sabrás de qué me refiero pero las clivias que yo he visto aquí en mis países generalmente son como estas de hojitas delgaditas no son de las grandotas que tienen unas hojas muy grandes y hoy quiero que veas esta monstruosidad porque es una clivia con la que podrías hacer pesas fácilmente está bien pesadota quiero que veas también la tierra con la que viene a ver si la puedo acercar a la cámara sin que se caiga y es una tierra deplorable la verdad es que ya necesita un cambio esta tierra se siente bien dura así que ese vídeo en donde hagamos el trasplante va a estar bien interesante y espero no haber tirado nada por aquí abajo este esta hermosa maceta le encanta la luz a mi gusto a mi gusto a mí me gusta que las clivias tengan muchísima luz pero que no les dé el sol directamente en las hojas porque siento que las queman pero sí que pueden estar en exterior en un lugar en donde le dé un como una sombra fresca sabes porque si está pleno sol la verdad es que yo siento que no le va a ir bien otro detalle es que es muy común que estas clivias las hojas se pongan feos se enfocan feas y pues evidentemente que el sol no les va bastante bien en el invernadero evidentemente la tenían en sombra pero a mí sí que me gusta que les dé mucha luminosidad te recomiendo que las tengas en un balcón en donde le dé algunas horas de luz ya sea en la tarde o en la mañana y que no la queme porque de verdad que sí la puede quemar a pesar de ser una planta muy rústica y que sí que tenga muchísima luminosidad porque esta planta florece maravilloso y si no tiene la luz adecuada no te va a florecer otra cosa es que si tú estás pensando en una clivia escojas la clivia más grande deja ver si la puedo levantar con la rodilla de esta parte de esta área que incluso no puedas cerrar tu mano esas son las mejores las más grandes las más listas para florecer esta de hecho ya trae un pequeño hijuelo que se ve por aquí aquí está el hijuelo y la verdad es que no me pude resistir pero pesa demasiado si tú estás considerando tener una cliva clivia tienes que tener en cuenta que te va a requerir una maceta muy grande entonces es bien importante que tengas el espacio adecuado porque si no esta planta no es para ti para interior no me gusta porque en interior a veces no florece esta planta necesita mucha luz bastante luminosidad la verdad es que yo siento que en una área del balcón en donde no le den las horas más fuertes de la tarde el sol le va perfecto o también en una cochera que ya sabes esas que tienen techo o maya sombra para que el sol no le dé intensamente porque algo de su atractivo de la clivia son sus hermosas hojas y recuerda que para tener unas hojas maravillosas tienes que abonar esta planta así que le gusta el abono puedes usar un triple 17 sin tanta preocupación de quemarlas sólo recuerda colocarlo alrededor y que no toque el tallo y puedes aplicar no sé cada dos meses o cada tres sin ningún problema algunas clivias florecen dos veces al año y otras son como más flojas esta no se ve que haya florecido pero está teniendo un hijo así que como está teniendo su hijo no creo que me florezca sino hasta el otro año lo que sí es que le voy a dar una tierra que esté más suelta porque a pesar de que las clivias son muy rústicas y se pueden dar casi en cualquier sustrato van a agradecer un sustrato que esté esponjocito puedes usar si tú quieres usar que tu clivia esté súper feliz puedes añadirle fibra de coco pero la verdad es que con cualquier tierra normal de jardín y un poco de hojarasca le va perfecto otra cosa es que considero que a este tipo de bulbosas le va muy bien cuando añades y arena a la tierra para que el agua se vaya más rápido también te recomiendo colocarle un muy buen drenaje a la planta ya sea con piedras con carbón o como tú lo puedas hacer porque les va a ir genial y que tengas cuidado con los hongos porque estas plantas algo que los ataca mucho son los hongos incluso he visto clivias donde les atacan los hongos rojos de los hiperastro pero esta está bastante sana y bueno habrá que podarle las hojas porque sí que ya vienen muy deterioradas y la clivia así que necesita estar limpia así que no te pierdas el próximo vídeo donde vamos a estar trasplantando esta gigantesca planta para ver las raíces vamos a ver si le vamos a quitar tierra la vamos a abonar y te voy a seguir pasando los tips de cómo me gusta a mí cultivar las filias pero ten en cuenta que crece mucho estas plantas requieren unas macetotas y no florecen todos los meses solamente florecen a lo mucho dos veces al año verdad entonces si a ti te gustan las plantas que te gustan mucho que florezcan pues te recomiendo plantas que florezcan de forma diferente porque la clivia es como para gente que nos gustan los bulbos como los hiperastro las gladiolas y que somos pacientes de verla porque si no lo único que vas a tener son hojas durante el resto del año y quizá no sea lo que te gusta pero si a ti te gusta tener plantas de interior puedes considerar la clivia si la puedes tener en interior pero que le des muchísimo luz porque si no no va a florecer y esta planta requiere mucha mucha luz para iluminar también la puedes tener en exterior pero te aconsejo que sea como debajo de un árbol o que le dé tantita sombra porque si no las hojas y que se te pueden resecar oa veces las hojas se le pueden poner las puntas de un color muy desagradable y pues no queremos eso yo soy chullito jardinero no nos despedimos y nos vemos hasta la próxima y de paso mientras apago esta cámara que veas lo grandota y pesada que está esta línea hasta la próxima